una cierta importancia, no son decisivas ni definitivas, pero revisten importancia porque es una especie de termómetro que puede medir el ánimo de la gente. Por otro lado, si entran hermanos se pelean... Se lo comen los de afuera, pero pareciera ser que, no sé si nos comportamos como hermanos, esto es lo lastimoso, pero juntos por el cambio ha dado buenos datos, buenas experiencias porque se juntó, se creó en el año 2015, ganó un gobierno, un gobierno con dificultades, un gobierno en minoría con las dos cámaras, me gustaría que a un gobierno peronista le toque gobernar con las dos cámaras, o con una en minoría, a ver cómo se hace, ellos son expertos en eso, y que terminó después de 91 años su mandato no siendo peronista. Y al perder fue despedido por una plaza de mayo llena de gente, llena y las diagonales también, despidiendo a un gobierno que perdió, es un buen dato, un poco curioso. Yo veo a Paz que se muerde la lengua para preguntar, pero ahora vamos a volver a hablar de política, le vamos a saludar al Doc Juan Carlos de Pablo, Doc buenas noches, ¿cómo anda usted? Iba a decir todo perfecto, pero tampoco me gusta exagerar. Claro, está bien. No, y ¿cómo estamos Doc? ¿Cómo está hoy esta foto? Digamos, por un lado tenemos política acá, y economía también que está el ex ministro de la Cunsa, pero me interesa tu sensación térmica, ¿cómo estás viendo la realidad hoy de la economía argentina? Acá hay tres frentes que se pelean para ver cuál es más complicado, tenés el tema sanitario, este de que ahora hacemos un acuerdo con Pfizer, después que lo negaron, es parte de una barbaridad que se pagó en términos de nuestro cuantas vidas, el frente político, si yo fuera ministro, Hernán fue ministro, si yo fuera ministro de este gobierno diría, ¿a dónde miro buscando pistas políticas para orientar mi acción? Y después tenés el tema de que hablar hoy de equipo económico es realmente poesía, porque yo no veo a nadie que se sienta a cargo, hay todo con pedacitos, cosas parecidas, entonces tenés esta combinación. Entonces, ¿qué hacemos los argentinos en el medio? Nos levantamos todos los días a ver cómo nos encontramos la vuelta, porque no podés esperar a que algún funcionario se digne hacerte algo por vos, ¿no? Doc, uno va por esta economía real y ves en el microcentro, por ejemplo, todo cerrado, locales que han quedado y que no han podido reabrir sus puertas, cuando recorres el interior del país también, lo mismo pasa, lo mismo en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo crees que va a ser ese día después de la economía real? Entendamos qué es lo que está pasando particularmente en el comercio, porque yo sigo comprando este producto, pero no voy más al comercio de la esquina, entonces ahí hay sectores donde lo que se ha producido es básicamente una transformación. Si vos desagregás el PBI por sector, vos tenés una realidad industrial o de la construcción o del sector agropecuario, y otra de comercio, por ejemplo, o de hoteles, ¿entendés? Y dentro de cada sector, a su vez, tenés una heterogeneidad. Muchas de las cosas que aparecieron, llegaron para quedarse, de modo que el día después ese, que Dios sabe cuándo va a ser, también veremos cuáles son las características. Yo soy profesor universitario, algún día volveremos a la presencialidad, que es mejor que hacer las cosas por Zoom, pero muy probablemente las universidades no dejen ese pedazo, porque han descubierto que también es una venta. Pero yo lo que quiero rescatar, por sobre todas las cosas, es la fuerza de la iniciativa privada. Cuando vos mirás que el año pasado el PBI cayó al 10%, pero digo, cayó al 10% gracias a que estaba la actividad privada, porque si fuera por los funcionarios hubiera caído 300.000, trillones por ciento, ¿entendés? Y cuando a mí me dicen, ¿y usted qué le pediría al gobierno? Que no le complique la vida a los seres humanos que tratan de pelearla, que ya bastante problemas tenemos con los problemas, que encima tenemos que inventar problemas donde no existen. Cuando ves lo que viene, le vamos a preguntar a Hernán, que como vos decís, fue Ministro de Economía Nacional y también de la provincia de Buenos Aires, en su momento, Hernán, cuando vemos el CEPO, este CEPO que cada vez es más fuerte, ¿cuál es tu análisis? Primero un saludo al profesor de Pablo, que voy a decir públicamente algo que no pude decir en ese momento, pero ya prescribió, profe. El profesor fue muy generoso cuando me tocó ser Ministro de Economía de la Nación, me dio una mano muy importante para ayudarme a pensar ese momento tan delicado. El CEPO, que es data de esa época, José, es una anormalidad, es como un torniquete en una sala de guardia, un paciente que está desangrando, vale ponérselo, ahora no podemos convivir con un CEPO un año y medio y tener las hojas 600, tenemos una transfusión de sangre que nos llueve del exterior gratis y aún así no lo podemos relajar, sino que lo tenemos que ajustar cada vez más. Algún día tenemos que preguntarnos cuál es la bacteria o el virus que nos está haciendo esa hemorragia. Este gobierno no parece estar pensando, como decía Zuccoviki, no va a entrar un dólar si no está seguro que puede salir, por la misma razón que no entramos a un carnaval carioca si no sabemos que podemos salir. Entonces, normalizar la anormalidad, bueno, es una parte del pantano argentino en el que estamos desde hace décadas. Vos decías, hace varias décadas que tenemos problemas cambiarios, prácticamente nacimos y convivimos con eso, lo de nuestra generación, y sin embargo no se ve un horizonte, no se plantea el gobierno por qué está teniendo este torrente de hemorragia para poder levantarlo. Y así va a ser muy difícil. No hay programa de desarrollo de crecimiento con un CEPO de esta naturaleza. Juan, ¿cómo se sale de esto? Digo, porque ahora le vamos a preguntar a Beto, que también la viví, me acuerdo, hasta desde la ficción de Mayden y Lanús, hasta esta realidad que todo va y todo vuelve a aparecer, pero, ¿cómo se sale, Doc? Mirá, vos viste cuando le preguntás a un meteorólogo si mañana va a llover, el tipo dice, 98% de probabilidad de lluvia, no sea cosa que sale el sol y el tipo quede mal parado. Entonces, a mí me dicen, ¿es posible que un gobierno recupere la credibilidad? Yo digo, es posible, pero la probabilidad es muy chiquitita. Entonces, todas las decisiones acá las tiene que tomar, que de acá a 2023 va a ser esto. Más corregir cuando no haya más remedio, etc. El otro día un muchacho dijo, y el dólar puede llegar a 400. Se da cuenta que una variable nominal puede llegar a 400, 4.000. Ahora, si de la noche a la mañana vos no tenés credibilidad política y duplicás el tipo de cambio, eso es Rodrigo, eso es Rodrigo. Rodrigo, mediado el 75, es la persona que, con debilidad política, aunque había muerto Perón, duplica el tipo de cambio, viste lo que pasó. Moraleja. Tenemos que acostumbrarnos a que el horizonte político dentro del cual se van a desenvolver los funcionarios de este gobierno hasta 2023 va a ser este. Y entonces aparece la otra cosa. Y ya que lo tenemos a Beto, es que acá tenemos una tarea fenomenal. En el libro de Macri hay una frase que a mí me encanta, muy chiquitita y muy numérica, que dice, 2023 no es 2015. Muy importante. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que desde el punto de vista político hay que prepararse, no tengo nada que decir, y desde el punto de vista de la sustancia también tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque la próxima oportunidad de ver si alguna vez se cree, si alguna vez, esto va a ser desde 2023 en adelante. Beto, ¿por qué la película Argentina es blanco y negro? ¿Por qué todo vuelve, nos cuesta tanto pasar al futuro y quedamos en el pasado? Yo no sé, no sabría decirte, porque hay una continuidad política que es una realidad, no es una opinión mía, que es la aparición del peronismo en el año 46 y que ha tenido con los intermedios de los gobiernos de facto militares una cierta continuidad. Han logrado establecer algunas cosas que han calado profundamente en la concepción de los argentinos. Por ejemplo, uno termina creyendo realmente que todos los trabajadores son peronistas y yo hoy me quiero preguntar si la CGT sigue estando en la calle de su pardo porque hace un año y pico que no se ve. Digo, pero es así, se naturalizó esto que hablabas vos, se naturalizan las cosas que no son naturales. Los dirigentes gremiales tienen que ser peronistas. En el caso mío, fue una excepción, yo sabía que no era peronista entonces que era comunista. Era peor, digamos. Claro, y se entiende que van a ganar. Hay gente que lo sigue diciendo a pesar de la catástrofe que es este gobierno, que no, cuidado, que van a ganar. Como si fueran invictos, y no son invictos, perdieron. Ya perdieron en el 83, perdieron, pero este es un tema cultural. Así como el tema de la inflación, yo escuché a muchos hombres que saben de economía y nunca a nadie se le ocurrió decir que el tema de la inflación también tiene un aditamento cultural que no se puede negar, porque hace muchos años que estamos con esto. Y no es estrictamente técnico o político. Digo, hay una convicción. Yo escribí, tengo muchos años, pero no hace falta tener tantos años como yo, para saber que en la escuela primaria nos inducían al ahorro. Teníamos la libreta de ahorro, ¿cierto? Es decir, había una formación, una inducción cultural para el ahorro. Hoy no existe más esa palabra. Desapreció de los diccionarios argentinos. Si no está el ahorro como cultura. No, en cambio el ahorro aparece el dólar. Un comentario lo acabó de decir. A ver, Doc. ¿Cómo? El primero, ay, me olvidé, el primero. Voy al ahorro y ya se me ocurre. El ahorro. Beto y yo pertenecemos a la misma generación. No vamos a decir cuál. No, pero es el mejor. Antes que yo cumpliera un mes, el hermano de mi mamá, que fue mi padrino bautismo, salió rajando en la caja de ahorro, abrió la cuenta. ¿Te acordás, Beto? ¿No es cierto? La libretita amarilla, la cecapita, por el estilo. Yo vengo de una clase media-baja. Deben haber depositado más o menos el equivalente de hoy de 300 dólares. Se lo llevó la inflación. Chao. Ahora, ¿yo qué le digo a mis nietos y a mis alumnos? El ahorro es un valor. Si yo le hubiera dicho a mis nietos cuando nacieron, no se calienten porque yo hice un plazo fijo en pesos a 18 años para financiar en la universidad privada, mis nietos hubieran dicho, mire, todo el mundo dice que este tipo como economista es un genio, pero tomando decisiones es un tarado. Entonces, tenemos que decir, el ahorro es un valor en todos los países del mundo. Hicimos todo lo posible sistemáticamente de Perón para acá para castigar el ahorro en pesos. Moraleja, ahorramos en dólares. Bueno, ahí... Ah, el elemento cultural. Le voy a dar el aditamiento al elemento cultural de lo que dice Beto. Los argentinos en materia de inflación sabemos casi todo. Sabemos, generar inflación es como mantener el éxito inicial. ¿Sabes por qué? Y ahí viene un elemento cultural o como vos quieras. Nosotros vamos al médico y el médico nos dice tenés que bajar 10 kilos. ¿Cómo no? Hacés una vez, bajás 10 kilos. Vas al médico, te piensas y dices lo felicito, gracias, y subí 10 kilos. No, el médico, no, pibe, pará. Tenés que bajar 10 kilos y quedarte abajo. Eso no falta. Más en pandemia, Doc. En pandemia subimos y más de 10 kilos. Hernán, yendo a algo también en línea con lo que decía el doctor, vivimos ahora una borrachera, hoy lo ponía Javier Blanco en un artículo de La Nación, una borrachera de emisión monetaria. De golpe, el ajuste fiscal, este ahorro que había hecho Guzmán, se convirtió en emisión, emisión, y lo ves en la foto de familia al presidente del central y al ministro de Economía celebrando esta borrachera. El gobierno me parece, José, que tiene un plan primavera para las elecciones. Un plan primavera no remite necesariamente al histórico del año 88, pero sí al cortoplacismo con el cual procura enfrentar la primavera electoral, que es entre septiembre y noviembre. Que consta, José, de una serie de anclas y velas, o anclas y barriletes, para hacer tu analogía náutica que decía al principio. Las anclas son el tipo de cambio y las tarifas. Y las velas o los barriletes son las paritarias, los subsidios, la emisión. Mala idea, al mismo tiempo, andar en un velero y izar las velas y tirar las anclas, porque eso es tensar el elástico. Y en algún momento, o se rompe, con lo cual queda la deriva. Entonces, nominalmente, García, bueno, el profesor hacía referencia a... Igual el dólar puede ser lo que sea. ¿Sabes qué va a ser? ¿Sabes qué va a ser el dólar, José? Va a ser, por las malas, todo lo que no haga la política económica por las buenas. Va a ser el reflejo de eso. Si tenemos anclas y barriletes al mismo tiempo, bueno, un día el ancla se va a soltar y va a alcanzar al barrilete, de golpe. Y eso es lo que el exministro Cavallo también advierte. Digamos, no hay una hoja de ruta, un plan de navegación. ¿Cómo se llama en náutica eso? No sé. La carta navegación. No hay una carta de navegación que dice, bueno, ¿cómo vamos a converger para llegar al puerto? ¿A qué velocidad? Improvisamos ahí en la tormenta. Entonces hay un plan primavera. Lo malo que me parece que después de esta primavera viene un invierno, no un verano. Entonces, si eso es así, si eso es así, como pasó en el plan primavera anterior, si eso es así, ese invierno probablemente se adelante, porque antes del invierno viene el otoño, no la primavera. Entonces vamos a tener, y el cabo suelto en esa náutica es el dólar paralelo, la brecha. Entonces vamos a estar seguramente en el próximo trimestre tirando anclas, atrasando el tipo de cambio, pero con cabos sueltos como la brecha, volviendo a la informal. Profe, usted habla con los muertos en su columna, habitualmente resucita expertos de economía, y lo que me está pasando en esta charla es que uno va desde lo que dice Beto a lo que dice Hernández, aparece el Rodrigazo, aparece situación del dólar, aparece en este caso hoy Domingo Cavallo, hablando de una situación que está muy compleja en materia económica, en donde dice que si no van con este ajuste termina indefectiblemente en donde ya venimos. ¿Usted cree que la historia es el norte? Digo que lamentablemente esto, si no se corrige la carta de navegación, termina como ya vivimos. Mirá, Héctor Díguez, un gran economista argentino, decías, no saber historias como entrar al teatro en la segunda mitad del tercer acto, no entiende nada. ¿Qué dice la historia argentina? La historia argentina es que somos un país politizado, somos un país de gente con una enorme sensibilidad por nuestra historia. El tipo que tenía un plazo fijo o un ahorro en pesos en el rodrigazo que duró 20 días a medio del 75, perdió la mitad de su poder adquisitivo. ¿Vos te das cuenta de la velocidad con la cual siempre se dice que un tachero, un mozo de bar acá es más listo que un productor de finanzas de Stanford? Y tiene razón, porque allá tenés que imaginarte los problemas. Acá los ves caminando, digamos, por ahí. Entonces, hacer política económica en la Argentina es objetivamente mucho más difícil que en otro país que te da lo que está pasando hoy en Estados Unidos. Conozco a los argentinos, vos le decís a los americanos, che jefe, los precios de la consumida aumentaron 5,4% y que te dicen calmate Juan Carlitos porque el FED sabe lo que hace y la señora Jeyen en la tesorería sabe lo que hace y los mercados saben lo que hacen y vos como argentino decís, flaco, yo acá en la Argentina cada vez que un funcionario me dice quedate tranquilo yo me preocupo el doble. De repente en Estados Unidos le da el venido de la duda pero con cariño fraterno a los americanos decís, no subestimen el problema porque nosotros sabemos lo que es decir está todo bajo control y trac Paz Le quería preguntar a Beto ustedes han dicho muchas veces que la prioridad es ganarle al kirchnerismo evitar que el kirchnerismo sume aún más poder en las próximas elecciones cuando una ve las primeras declaraciones cómo se lanza esta campaña se ve por lo pronto hoy a Manes diciendo que desconfiaba o por lo menos que quería que esperaba